¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tropois está atrapados! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a cobrar la campanilla! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que hay en América? Y están matando a 1,000 de los americanos por todos los civiles en Moscú. Parece que somos todos nuestros amigos. Sé un hombre, vamos a pagar por él, si aún no existe. Todo lo que tenemos de Rojas es que el único que Makarov haces, más que los americanos, es lockado en la gulag. Es todo lo que tenemos. Si esto conses la baita, para que se acabe a ese psico, vamos a escogerlo de un árbol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al helicóptero, head through the gate to the market! ¡Move! ¡Contact! ¡Fort Mobile's on the rooftops! ¡Close it in fast from the south! ¡Tango's moving in raw from the south-east! ¡Crescent! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡There's Nikolai's Pavlo! ¡Let's go! ¡Nikolai, ETA 20 segundos! ¡Está listo para el desfile de desfile! ¡Pick up la pace! ¡Let's go! ¡Nikolai, desfile, desfile, desfile! ¡We'll meet you with a secondary LZ instead! ¡Go! ¡No! ¡We're going to get to the rooftops! ¡This way! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Ah, tell me something I don't know! ¡Just get ready to pick us up! ¡We're running out of rooftop! ¡We can make it! ¡Go, go, go! ¡Roach! ¡Where's the holder? ¡Let's go! ¡Roach! ¡Roach! ¡Wake up! ¡Roach! ¡We can see them from the chopper! ¡They're coming for you! ¡Dozens of them! ¡Roach! ¡There's too many of them! ¡Get the hell out of there and find your way to the rooftops! ¡Move! ¡Front-filing! ¡Get to the rooftops! ¡Roach! ¡We're circling the area, but I can't see you! ¡You've got to get to the rooftops! ¡Roach! ¡I see you! ¡Jump down to the rooftops and me is south of your position! ¡Go! ¡Roach! ¡We're running out of fumes here! ¡You've got 30 seconds! ¡Run! ¡Left! ¡Left! ¡Ten left and jump down! ¡Come on! ¡Jump for that! ¡Nicolai! ¡We've got him! ¡Get us out of here! ¡Jump! ¡Just get us to the sub!